Hola que tal chiquitín, como te encuentras en esta noche? Ya sabes mi nombre es Eric Perea y el día de ahora aquí tenemos otro bizcocho, aquí tenemos nuestro bizcocho uno y aquí tenemos otro bizcocho como estas Pablo, bien? todo bien y el día de ahora veremos un tema que es tratamiento para sinusitis con farmacoacupuntura te voy a marcar tres puntos que van a ayudarte bastante si tienes esta enfermedad, a evitarla si has sufrido de ella y sobre todo a quitarla rápidamente, por qué? porque es un proceso infeccioso donde los senos paranasales se llenan de mucosidad en donde para empezar no sabemos sonarnos bien la nariz y donde quieres sonarte los dos cornetes al mismo tiempo, no fluye el moco se te queda moco o la gente nos trae el moco yoyo como es coloquialmente conocido, todo el tiempo se está regresando el moco a la parte de la frente y empieza a haber una inflamación, esta inflamación tu la puedes detectar porque al tocar tu frente, aquí, tocamos aquí o tocamos la zona de los senos paranasales empieza a haber dolor y empieza a tener la gente también el proceso de congestión crónica, esto que significa que ya la gente se hace constantemente repetitiva al tener este proceso se queda inflamado y no se llega a eliminar bien el moco entonces, que es lo que vamos a hacer? para esto tenemos la vitamina C usada en farmacoacupuntura excelente para poder ayudarnos a quitar ese moco vamos a usar tres puntos de acupuntura básicos, te los voy a marcar aquí nuestro amigo Pablo aquí, lo que es 20 de intestino grueso vas a aplicarlo la aplicación va a ser a 45 grados a 45 grados dirigido hacia la cara, o sea va a ser de esta forma en esta dirección lo que vamos a permitir nosotros es cuando yo infiltro de esta forma voy a empezar a ayudar a que pueda expulsarse el moco que está pegado y primero y segundo a desinflamar la situación y el tercer punto se va a encontrar en la frente en la frente un punto extraordinario de acupuntura voy a aplicarlo de arriba hacia abajo o sea, son dos puntos punto de nariz y punto de frente al aplicar aquí puedes aplicar tu cámara de esterapeuta 5 unidades de vitamina C jeringa para insulina 30G por 13 milímetros entra la puntita es muy probable que en este punto que está aquí en tu tercer ojo se quede un poco inflamado se quede una pátula eso es normal se te va a quitar de 12 a 24 horas así que no tengas miedo que no pande el cúnico todo está tranquilo entonces esta aplicación se va a hacer cada tercer día por 6 aplicaciones por mucho porque déjame decirte algo a partir de la segunda ya no vas a tener un proceso de sinusitis esto es muy rápido y sumamente efectivo ¿de acuerdo? entonces te lo dejo aquí te lo dejo te dejo también unos links para que puedas visitar lo que es nuestra página web www.chesin.com.mx le des me gusta a nuestro Facebook Centro de Capacitación Holística y también te suscribas aquí al canal dale campanita duro para que te lleguen todas las notificaciones de los videos y puedas ver más videos como este ¿cómo ves Pablo? ¿bien? muy bien lo salvaste porque se le iba a poner se le iba a poner nada más a este morenazo de juego se le íbamos a poner ya será en otra ocasión espero te haya gustado el video ya sabes compártelo con tus amigos ayúdanos a crecer para que podamos seguir subiendo videos interesantes como este mi nombre es Eric Perea y aquí con estos dos bizcochos me despido te mando un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!